Música Me llamo Cristof Richard Carroza y me dedico a un trabajo de terapeuta a través de Taro, Metasinalogía y Psicomagia. Empezamos por hacer un trabajo de búsqueda, de diagnóstico del árbol sanológico de acuerdo a la meta de la persona. Y gracias a esa búsqueda vemos lo que traba a la persona, las influencias familiares, los mecanismos repetitivos que impiden a la persona de alcanzar a su meta. Cuando somos bien de acuerdo sobre lo que la traba, ahí aparecen actos. Pero no es tan como mentalmente te da un camino, pero el camino intuitivo es otro. Te puede ver la persona y el acto aparece ya, al tiro. Así a veces se pasa, así que no hay que perder tu intuición porque el acto viene. Como la persona se siente frente a mí a veces en el tarot, el acto viene. Yo soy como, vengo de un país intelectual, pero yo no soy tan intelectual. No me interese tanto. Yo cuando encontré a Jodorowsky me parecía muy valioso esa herramienta para cambiarme a mí mismo. Así que lo estoy compartiendo, es lo que me ha hecho la cosa y que continúo de trabajar en eso. Que no soy como afuera de ese mundo de trabajo, continúo mi trabajo personal. Que si vienes a encarnarte en ese plan de realidad, tu meta es la cosa más valiosa que tiene. Lo que te anima, lo que anima a tu corazón, es realmente lo que vienes a hacer aquí. La idea es que todo lo que te traba son obstáculos para que te haces ser más grande, haces más consciente. Pero eres aquí y esa meta la va a cumplir. No importa tanto el tiempo que va a pasar para cumplirla, pero vienes a cumplirla. Y la otra cosa que me parece muy valiosa es que me gusta mucho la historia de los campos morfogenéticos. Que hay un campo energético que toca a todos los humanos. Y cuando una persona cambia, por lo mejor, tiene una influencia en toda la humanidad. Así que hay que saber que avanzamos en un cambio de conciencia, sí o sí. Ese es el tema. El tarot funciona de esa manera. El tarot es un ser infinito. Así que no hay como una interpretación por una carta. Hay una infinitud de interpretación por cada carta. Es una mapa del ser humano, una mapa del consciente y del inconsciente del ser humano. Los símbolos principales del tarot es que el tarot funciona de manera alquímica. Decompone al ser humano en sus energías. Hay una energía corporal y material, que representan los ojos, los oros en el tarot. Hay una energía creativa y sexual, que son representadas por los bastos. Una energía emocional, que son las copas. Y una energía mental, que son las espadas. Y los arcanos mayores, que son el espíritu y el alma. Así que te propone un análisis del ser humano, interpretando sus diferentes lenguajes. Tenemos necesidades corporales y materiales, deseos sexuales y creativos, sentimientos emocionales, y ideas y un intelecto, que son las espadas, que son la mente. De esta manera nos damos cuenta que yo puedo pensar en una cosa, amar otra, desear otra, y tener otras necesidades. Tomar conciencia de esas diferentes llamadas y diferentes lenguajes. Lo que une todo es un camino hacia tu esencia, tu espíritu, tu alma. Esa es la meta del tarot. Dar al ser humano un camino que le lleva a encontrar su centro. Te lo pueden llamar la iluminación, o sea, el encuentro con Dios, o ese tipo de cosas. Porque realmente creo profundamente que venimos aquí para limpiar ese camino, para reconectarnos con esa fuerza espiritual, esa energía. No me gusta tan hablar de Dios, porque Dios es cargado por varias interpretaciones que no son tan simpáticas. Pero sí, creo en Dios, porque vive adentro de mí, cuando estoy moviendo mis manos así, respirando, que mi corazón tiene sus latidos. Eso es Dios, es la energía que anima las cosas en ese plan de realidad, de alguna manera. Así que el tarot te ayuda a encontrar y tomar conciencia de esa energía muy grande y universal que anima a todo. La noche del tarot es un evento que es creado por René Martinuzzi, que es un encuentro entre esa influencia muy jodorowskiana de lecturas de tarot en público que encanta mucho a la gente en Argentina, es la cosa que cada vez me encuentro mágico. Y también el tarot es una herramienta que llama mucho la creatividad. Así que hay todo un trabajo teatral sobre los arcanos, sobre lecturas en vivos y también algún artista, músicos que vienen a presentar canciones y conectar con la espiritualidad que animan la noche. Así que es un evento multi-arte que permite a la persona pasar un buen momento de conciencia un poco diferente con una meta finalmente espiritual pero sin que sea absolutamente espiritual como aburrido. Disculpe decir eso, pero sí, que no, ya, que... No, es una forma donde todos participan, es un espectáculo interactivo a tendencia espiritual. Ya. La noche de tarot nací siguiendo la tradición de Alejandro de leer el tarot en un café abajo de su casa o cercano de su casa que son lecturas públicas gratis o muy baratas para que todos puedan asistir y continuamos en esa tradición de la noche de tarot de disfrutar en público, de hacer que... Es un trabajo de alguna manera público ¿por qué? Porque se puede parecer difícil pero también porque el público ayuda. Que finalmente cada uno cada una tiene algo de ver en la lectura pública. Y que el salto en el vacío de hablar en público de sus problemas de su intimidad no sé, de cualquier cosa ayuda mucho finalmente a la persona. Así que hay un efecto realmente terapéutico de hacer eso en público y lo descubrí con Alejandro la primera vez que fue a tener una lectura con él de frente a 30 personas habla de tus problemas amorosos, sexuales, lo que quieras. Esa es una forma muy valiosa también de liberarte. Y así continuamos en esa tradición a través de la noche de tarot. La masterclass es otra forma de hablar de psicomagia, de continuar ese espectáculo a través del teatro, por ejemplo, porque funcionamos generalmente en un cine y después de la película La danza de la realidad respondemos a preguntas, hacemos actos manejamos la energía que se presente ¿no? Como la persona puede tener una pregunta a ver cómo se puede resolver y pensamos hacemos lectura de tarot en público de la misma manera. Hace un año que empecemos a hacer un ciclo de tarot regular que son cuatro cursos de 20 horas anuales y para dar una formación en la línea de la enseñanza que yo recibí de Alejandro que también se encuentra en la vida del tarot pero más detallada con un contacto personal con la gente con cosas personales de mi propia experiencia ¿no? que son basadas sobre dar herramientas para hacer lecturas porque el tarot finalmente aprenderlo en un libro es muy simpático pero se aprende realmente practicándolo. La Casa es muy simpático sobre el tarot CC por Antarctica Films Argentina